Doctor Mauricio Vega, el balance de esta visita presidencial y todo lo que sucedió en las últimas horas en Pereira. Muy satisfecho, el presidente Santos una vez más demuestra su compromiso con la ciudad, no solamente con el proyecto del centro de convenciones que vino ayer a poner su primer ladrillo, sino con el aeropuerto Matecaña. Yo creo que la gran noticia de ayer fue la firma de ese convenio por los 50 mil millones para construir el nuevo aeropuerto de los pereiranos y lo que simboliza también el centro de convenciones. En ese proyecto lograron conjugarse las voluntades de todo el mundo, allá estaba el alcalde, el gobernador, los congresistas, el presidente del consejo, el presidente de la asamblea, estaban todos significando que les interesa Pereira, que están de acuerdo con que la ciudad pueda hacer cosas grandes y ojalá, mi aspiración personal es que ojalá ese ejemplo de lo que ocurrió en torno al centro de convenciones nos sirva a toda la dirigencia para ponernos de acuerdo en los temas fundamentales que requiere la ciudad para salir adelante. ¿Se tocó la fibra del civismo, doctor Mauricio? Yo la sentí muy adentro y yo creo que muchos de los que estuvimos ahí también. ¿Qué viene para la Cámara de Comercio? Construir eso, qué reto tan grande. Yo creo que ahí vamos a estar ocupados un par de años. ¿En qué fecha tenemos estimado que se termine la obra? Bueno, el cronograma habla de diciembre del año 2014, es decir, del año entrante. Sin embargo, hay una parte importante de la obra que no depende de nosotros porque el Ministerio de Comercio directamente va a hacer la contratación de la plata que va a asignar. Entonces, esperamos que ellos cumplan con la celeridad que nosotros hemos venido cumpliendo todos los puntos del cronograma. ¿Las inversiones están garantizadas? Están garantizadas. ¿Alcaldía, gobernación, todos aportaron? Todos pusieron su primer ladrillo. Obviamente el presidente Santos puso un ladrillazo, pero desde los que han comprado las manillas de 5 mil pesos hasta la empresa más grande, como el ingenio Frisaralda, que hizo su donación de 100 millones, le han apostado a este nuevo hito de ciudad.